Ella es Anabeyba Carabalí, una mujer de 93 años, 70 de ellos dedicados a su puesto de frutas con el cual le brindó sustento a toda su familia. Ahora que se retiró de la plaza de mercado, es exaltada por la Asociación de la Galería Alameda por ser una de las comerciantes que le dio desarrollo a este templo de la alimentación caleña. Otro ícono del lugar es este puesto de rellena, el cual cumple la misma cantidad de años de la galería. Es administrado por la tercera generación de una misma familia y actualmente genera 20 empleos. Esto ha sido un negocio de tradición, es un corredor turístico, es algo muy emblemático del Valle del Cauca. Tenemos la rellena de arroz y la de hierbas, que esa es la del Pacífico. Y sin duda, Basilia es otra de las personas más reconocidas por su sazón. Lleva 39 años deleitando con su exquisita gastronomía del Pacífico a todos los visitantes. Hoy estamos felices en la plaza porque hemos celebrado los 75 años de esta galería. Y nada, hoy estoy un poco afónica porque hemos estado celebrando desde las 7 de la mañana. Bueno, mira, hay algo muy importante que es el voz a voz, que ha sido el comienzo de todo eso. El voz a voz, los medios de comunicación que han sido parte fundamental para que estos espacios sean visibles. Entre los tesoros que alberga Alameda hace más de 20 años también se encuentran los tamales de ARA, negocio que ha sido fuente de empleo para ella, su familia y 20 personas más. Fue uno de los fundadores, la cual lo trasladaron desde la Galería Central aquí a la Galería Alameda. Entonces se inició como un granero. La plaza de mercado ha soportado todo tipo de adversidades como la pandemia del COVID-19, paros nacionales y las historias de cada uno de quienes se levantan a diario de generación en generación. Feliz cumpleaños Galería Alameda.